Proyecto Marzal Bernardo Sánchez ¿Para qué más? Bernardo Sánchez Ojos de fuego Poquita de caramelo Cuando caminas siento yo desfallecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Te daría por tu amor Ni tenerte junto a mí Cuando caminas todos aspiran por ti Y siento celos cuando te ríes por él Basta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Amor Amor Me tienes loco, loquito Con tus besos y caricias No puedo beber sin ti Te amo Te amo Los mayores sacrificios en la vida Son la prueba de amor que uno tiene Y para todo el Perú Y para todo el Perú Argentina Brasil Y toda una fábrica Música Ojos de fuego Poquita de caramelo Cuando caminas siento yo desfallecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Te daría por tu amor Ni tenerte junto a mí Cuando caminas todos aspiran por ti Y siento celos cuando te ríes por él Basta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja de que te pueda amar Serás mía, siempre mía Y un saludo con miel Para la señora Domina Quiro Calcina Y te dice Milma Buldarito Magna Y la familia tuya Buenazágaro Basta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja de que te pueda amar Serás mía, siempre mía Basta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja de que te pueda amar Serás mía, siempre mía Grabando Jotovia Records Internacional Y eso Y vamos Pasión Sur Internacional Y como lo zapatea, güey Estás mía, siempre mía Esa y sa, zapateadito Estás mía, siempre mía Y esa, y esa, zapateadito Estás mía, siempre mía, siempre mía Arzal Producciones Internacional Claro que sí, siempre va contigo